hola qué tal cómo están les saluda castro ios en esta ocasión le traigo un nuevo vídeo como ya ustedes vieron en el título el día de hoy vamos a hacerle el unboxing a este home pan mini de verdad yo no lo iba a comprar pero cuando vi este color amarillo me llamó mucho la atención así que póngase cómodo porque vamos a comenzar rápidamente vamos a hacerle el unboxing a este pequeño aparato que me ha gustado bastante yo tengo otro y lo utilizo todos los días de verdad que no pensaba comprar este pero cuando vi este color como le dije al principio me llamó mucho a la atención así que lo ordené y me lo trajeron en menos de una hora así que por aquí tengo mi navaja vamos a abrirlo rápidamente de esta manera esta navaja corta que ustedes no se imaginan yo le tengo miedo si de esta forma y vamos a ponerlo al lado de esta manera vamos a quitarle el plástico así de verdad este color yo no soy fanático quiero aclarar algo yo soy fanático del color amarillo pero cuando vi este color me llamó mucho la atención así que por eso lo compré vamos a sacarlo de esta manera si lo hablamos de esta forma y aquí está esta belleza de verdad que se ve muy muy bonito se lo voy a acercar para que puedan ver los detalles vamos a sacarlo de aquí y vamos a ponerlo ahí por ahora y vamos a ver qué más hay aquí dentro y vamos a ver aquí está el cargador de 18 voltios me parece que es si no me equivoco de 20 voltios perdón este este 20 voltios y ya aquí dentro tenemos lo que es los stickers como ustedes pueden ver yo pensaba que iba a traer de color amarillo pero puedo ver que es de color blanco mirenlo aquí el sticker es de color blanco aquí está la guía rápida que yo sé que muchos ustedes no la lee así que vamos a quitar todo esto rápidamente para mostrarle lo que es la estrella de este vídeo como ustedes pueden ver de verdad se ve bien bonito este color me gusta bastante vamos a quitarle este sticker no vamos a dejarlo ahí para que no cuando lo ponga en la mesa no haga ninguna marca vamos a quitar esto el cordón es un amarillo vamos a decir muy simple o sea muy clarito pero el cordón es de muy buena calidad así que yo le dejo este vídeo hasta aquí era solamente para mostrarle el unboxing de este pequeño compa mini 2 por decirlo de una manera de color amarillo así que yo le dejo este vídeo hasta aquí yo espero que le haya gustado de ser así déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y con un pulgar arriba si eres nuevo en el canal suscríbete activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo así que esto fue todo castro ios se despide de ustedes chao